Hola amigos de Youtube hoy os traigo el calentario de PP UPS de 2014 Royal Rumble 26 de Enero Elimination Chamber 23 de Febrero Westlemania 36 de Abril en Nueva Orleans Extreme Rules 4 de Mayo Payback 1 de Junio Money in the Bennett 29 de Junio Battleground 20 de Junio Summer Slam 17 de Agosto Night of Champions 21 de Septiembre Helly nace el 26 de Octubre Survivor Series 23 de Noviembre TLC 14 de Diciembre Nada más, suscribiros si no lo estáis y os gusta el canal, un saludo, adiós.